Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz y el día de hoy vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Así que no te pierdas este maravilloso horóscopo semanal, yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos, que también le des clic en la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de todos los videos que estaré subiendo a lo largo de esta semana. Te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, en la cual todos los domingos realizo un en vivo con el mensaje de Los Ángeles y ahí también te doy la oportunidad de que realices alguna pregunta y te la respondo totalmente gratis. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en la caja de descripción, aquí aparece toda la información en donde me puedas contactar, no importa en qué parte del mundo te encuentres, la consulta puede ser a distancia o en persona, es igual de efectiva, así que contáctame si tú quieres ampliar tu consulta para esta semana o saber qué es lo que te depara el universo, aclarar tu pasado, aclarar tu presente y saber cómo será tu futuro inmediato. Hoy les voy a hablar del eclipse que acabamos de vivir la semana pasada, bueno en esta semana que está terminando, en el cual es muy importante que tomes en cuenta las sugerencias que te voy a dar al final de todo este video, ahí verás algunas sugerencias que yo te puedo dar por lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo o qué es lo que nos ha dejado este eclipse? Han sido grandes cambios, después del eclipse empezaron a los temblores en California, como ustedes lo pueden ver o lo pueden saber y bueno pues este ha sido un eclipse de renovación, de destrucción completamente y eso nos afecta a todos en general. ¿Qué es lo que nos afecta? Bueno pues que nos sentimos un poco bajoneados energéticamente, en que no nos sentimos con esas pilas, con ese ánimo para salir al día a día, nos sentimos un poco deprimidos, nos sentimos más enojados, empezamos a tener un poco de mayor conflicto con las personas con las que nos rodeamos. ¿Qué es lo que nos beneficia? Bueno que así también como es un eclipse de destrucción, esto nos va a ayudar también a retirar todas las energías negativas de las cuales nos vamos a estar rodeando. Recuerden que el 16 de julio llega un segundo eclipse que esto vendrá a contrarrestar toda la energía negativa que este primer eclipse nos ha dejado. Así que no tengan nada de qué preocuparse, esta semana va a haber mucho estrés en todos los signos, va a haber mucho estrés en nuestro alrededor, pero es muy importante que estemos conscientes que es parte de la energía que estamos viviendo así que no caigamos en provocaciones, no dejemos que esta energía de estrés, de angustia, de tristeza, de enojo nos contamine. Debemos de ser bien inteligentes para que en el momento en el que empecemos a sulfurarnos o enojarnos o que empecemos a tener algún conflicto con alguien, tengamos esa conciencia activa para decir, ojo, esto no es mío, yo no soy así, no tengo por qué discutir, no tengo por qué pelear, retirarte, meditar un poco y bueno posteriormente regresar a tus actividades, pero es por este eclipse que nos ha venido dejando esta energía negativa. Así que sin más por el momento vamos a continuar con este maravilloso horóscopo semanal. En el primer comentario de este video está el link exacto que te llevará a tu horóscopo directamente. Así que gracias, gracias por ser parte de estos horóscopos, casi 4 mil suscriptores, vamos a ir por más, síganme en mis redes sociales y bueno, pues continuamos aquí con los horóscopos semanales. A ti Aries, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. En la salud te dice el universo que ha llegado el momento de que dejes que las cosas fluyan, deja que las cosas se vayan dando, trata de buscar tu punto intermedio, trata de buscar el equilibrio en tus emociones. Es muy importante que sigas las sugerencias de tu médico o si estás recibiendo alguna ayuda espiritual, es muy importante que sigas paso a paso todas las indicaciones que te están dando para que a lo largo de esta semana, entre jueves y viernes, te empieces a sentir con mayor vitalidad, con mayor frescura, con mayor fuerza para lo que se viene en las siguientes semanas que es mucho trabajo, mucha diversión y lo único que tienes que hacer es disfrutar y vivir, así que deja que las cosas fluyan y que se vayan dando como el universo las tenga planeadas para ti. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de que te preguntes quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. En el momento en el que tú sepas realmente quién eres, qué quieres y hacia dónde vas, en ese momento el universo te va a dar a ti una emoción diferente acerca del amor. No estás lista, no estás listo todavía disfrutar de una nueva relación, así que en esta nueva relación en la cual apenas comienzas tienes que darte cuenta qué es lo que quiere la otra persona de ti. Para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una gran semana de reconexión, de encontrarse nuevamente con la pareja y de recordar por qué están juntos o por qué decidieron compartir sus vidas y vas a ver cómo en el momento en el que empieza esta nueva reconexión, el amor, la pasión, la entrega volverá a surgir y volverá a nacer nuevamente esta relación desde bases bien firmes. Para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta será una gran semana en donde te respetarás, te amarás, te querrás, te vas a necesitar y en ese momento vas a poder ser libre, te vas a dar cuenta que nada te detiene, a nadie le perteneces y nadie te pertenece. En la prosperidad te dice el universo que esta será una gran semana de éxito, de prosperidad, vas a empezar a cosechar todas esas semillas que has sembrado a lo largo de estos meses, es una semana maravillosa en la cual empezarán a llegar ofertas de trabajo, es una semana en donde puedes hacer incluso alianzas, puedes realizar también algunas inversiones o solicitar algún préstamo para invertir en tu negocio. Así que esta será una gran semana de éxito y de prosperidad. Si tú aún no tienes trabajo y estás buscando tu empleo o necesitas que tu economía fluya mejor o que se multiplique, bueno pues yo te recomiendo que el día de hoy te realices un baño de ruda, ¿ok? Este baño de ruda te va a ayudar a sacar toda la energía negativa, toda la energía pues que te esté ahí como atorando. Tu número de la suerte es el 463, tu color de esta semana es el azul en cualquiera de sus tonalidades y tu día de éxito y prosperidad es el lunes. Para ti Tauro vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. En la salud te dice el universo que necesitas tener confianza, necesitas confiar en el tratamiento que estás recibiendo, necesitas confiar en que las cosas que estás realizando te van a funcionar, te van a ayudar, esta semana estarás recobrando tu salud, estarás teniendo un equilibrio energético, es muy importante que no te dejes involucrar en emociones que no te pertenecen, que no te dejes involucrar en problemas o en situaciones que no dependen de ti solucionar o poder intervenir. En el momento en el que tú empieces a poner una barrera en todas esas emociones negativas, tu salud comenzará a restablecerse desde el interior. En el amor te dice el universo que en esa nueva relación en la cual apenas comienzas, en lugar de tener paz, tranquilidad, armonía, estás teniendo mucha desconfianza. Ha habido unas discusiones, aunque llevan muy poco en la relación, han empezado a tener algunas discusiones y esto es porque no estás listo, no estás lista para iniciar una nueva relación, no te estás mostrando 100% honesto, honesta. Y la persona con la que te estás relacionando es una persona que no se deja ver transparentemente y eso evita que la relación fluya, evita que la relación tome un rumbo armónico. Así que yo te recomiendo que te alejes de esta relación, que te enfoques en ti, por lo menos este mes, estos dos meses, para que empieces a restablecer tus emociones y te des cuenta realmente qué es lo que tú esperas y qué es lo que tú puedes dar en una nueva relación. Para los que se encuentran casados o casadas, están bajo mucho estrés y esto es porque la economía en tu hogar no está fluyendo. Tienes deudas, te estás llenando de muchos compromisos económicos y esto se ve reflejado en tu matrimonio, se ve reflejado en esa tensión. Yo te recomiendo que para esta semana trates de relajarte, trates de dejar los problemas afuera de tu casa, afuera de tu relación y trates de empezar a ser un poco más comprensivo, comprensiva con la persona con la que estás compartiendo tu vida, que se unan para que puedan ser un equipo y salgan adelante en esta situación económica por la cual están atravesando y en lugar de tener angustias afuera y angustias adentro, bueno, pues entonces entre los dos como equipo puedan ir resolviendo cada una de estas situaciones y vas a ver cómo a lo largo de esta semana tu relación en el matrimonio mejorará. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, no te preocupes, no te estreses, no te vuelvas loco, loco o loca por encontrar una nueva relación. No es momento, es momento de que te conozcas, de que te disfrutes, de que puedas salir a disfrutar con tus amigos, con tus amigas, de que puedas disfrutar una tarde viendo una película, tomando un café delicioso, de que te des un tiempo, una pausa en las cuestiones amorosas y vas a ver que en el momento en el que tú estés listo o lista, el universo entenderá esa señal y te mandará el amor indicado. En la prosperidad te dice el universo que esta será una semana de mucha tensión, de mucha preocupación económica, pero yo te recomiendo que empieces a tomar tranquilidad, que empieces a enfocarte en los problemas más importantes económicos que tengas para irlo solucionando. A lo largo de esta semana se irán mejorando, tendrás la oportunidad de recibir un dinero inesperado, pero ya no te agobies. En el momento en el que tú te empieces a agobiar, en el momento en el que no dejes que haya paz en tu mente, en tu cuerpo, las cosas no fluyen. Es importante que dejes que las cosas se vayan dando, que las cosas vayan fluyendo para que pueda llegar esa economía y para que puedas mejorar tu situación en el aspecto económico a lo largo de esta semana. Ten mucho cuidado si tienes un negocio con las personas que te están rodeando, principalmente con las personas que cuidan la caja económica, porque hay ahí algunas fugas, por eso es que ves que no rinde o que no alcanza. Si estás trabajando para alguna empresa, ten mucho cuidado, porque hay una persona que posiblemente a lo largo de esta semana te pueda poner el pie en tu trabajo para que tengas alguna falla. Si todavía no encuentras trabajo y eso es lo que te tiene vuelto loco, vuelta loca, no te preocupes, al final de este horóscopo te voy a dar una sugerencia para que puedas aperturar tu éxito y prosperidad. En tu suerte, tu número de éxito y de prosperidad es el 743, tu color de éxito y de prosperidad es el color verde, y el día de éxito y prosperidad es el día miércoles. Para mejorar tu economía, yo te recomiendo que te hagas un baño muy sencillo de canela con miel, esto te va a ayudar a aperturar nuevamente las puertas hacia el éxito y hacia la prosperidad. A ti Géminis, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Recuerda que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que esta semana vas a estar bajo mucho estrés, bajo mucha presión, y esto es normal, esto tiene mucho que ver el eclipse que acabamos de vivir, y no te preocupes, esto se irá componiendo, es muy importante que tengas bien fortalecido tu chacra del plexo solar, esto que son las emociones. En el momento en el que tú empieces a controlar tus emociones, en el momento en el que tú te des cuenta en qué vale la pena invertir tu tiempo, dinero y esfuerzo, en el momento en el que tú te des cuenta a qué sí es importante invertirle algún consejo, alguna actividad, en ese momento tus emociones empezarán a fluir, empezarán a estar más equilibradas. No te dejes involucrar en situaciones que a ti no te corresponden o no te pertenecen, no te comas o no te agarres culpas que no te correspondan. En el momento en el que uno empieza a dejar que todas estas emociones mal encauzadas entren a nosotros, empezamos a tener problemas de gastritis, de colitis, qué es lo que tú estás pasando. Para que empieces a mejorar, yo te recomiendo que tomes mucha agua, que te mantengas en paz, en tranquilidad, que medites, que estés alerta de todas las cosas emocionales que estén a tu alrededor para evitar que se conviertan en enfermedades. Así que esta semana trata de cuidar mucho tu alimentación para evitar la colitis, la gastritis, toda esta zona del aparato digestivo para que empiece a mejorar. Así que cuida mucho de tu salud esta semana entre jueves y viernes, te empezarás a sentir un poquito mejor, menos inflamado o inflamada y vas a estar un poco más cómodo con las emociones que van a estar a tu alrededor. En el amor te dice el universo que tú ya estás agotado, ya estás cansado, cansada, de que siempre sea lo mismo. Empiezas una relación y conforme va pasando el tiempo, en lugar de volverse una relación armoniosa, amorosa, se empieza a volver a una relación monótona, en una relación en la cual empiezas a tener como mucha presión por la otra persona, de que en dónde estás, de que cómo estás, constantemente te empiezan a mandar mensajes, tú lo empiezas a ver como de una manera de control. Y esto es porque tú te anticipas mucho en las relaciones, no te das la oportunidad de que te conozcan o de que conozcas a la otra persona y por eso sucede esto, en esta nueva relación en la cual apenas comienzas, es lo que estás viviendo. Por eso yo te digo, haz una pausa, date la oportunidad de que te conozcan, de que la otra persona te conozca, para que veas realmente si es la persona con la que tú quieres estar algún cierto tiempo en tu vida. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana de mucho cansancio emocional. Ha llegado el momento que tú no quieres ni siquiera ver a tu pareja, de que llegas a tu casa y es muy pesado, es muy cansado estar con la otra persona y esto es porque no han sabido aclarar o poner las cartas sobre la mesa de algunas cuestiones que a ustedes les preocupan, que a ustedes les agobian. En el momento en el que se empiecen a comprender, amar, a respetar, las cosas en tu matrimonio van a cambiar. Hay mucho todavía que trabajar en tu matrimonio. No tires la toalla antes de tiempo. Trata de analizarte, de analizar a la persona con la que estás compartiendo tu vida y vas a ver cómo a lo largo de esta semana esta relación de cansancio, de agotamiento, se convertirá en una relación de felicidad, de amor y de armonía. En la prosperidad, te dice el universo que ha llegado el momento en el que tú tengas una nueva visión. Para los que tienen negocio, basta de continuar con lo mismo, con la misma rutina. Tienes que hacer un cambio en tu negocio. A lo mejor un cambio de color, un cambio de acomodar tu mercancía, de acomodar tus productos. Necesitas también cambiar a las personas del lugar en donde se encuentran. Debes de hacer unas personas inteligentes, autónomas, funcionales en tu negocio, que en el lugar en donde las pongas, te rindan realmente, bueno, rindan en la cuestión laboral y empiecen a tener cambios importantes. En el momento en el que tú hagas estos cambios en tu negocio, verás cómo la economía, cómo la producción, las ventas, las entradas de la ganancia, empezarán a mejorar. Para los que se encuentran trabajando o prestando sus servicios en alguna empresa, te dice el universo que ha llegado el momento de que des un plus en lo que tú estás haciendo. Ya no dejes que la monotonía, que el día a día sea igual. Tienes que hacer un cambio. Tienes que externar, aportar nuevas ideas. Tienes que llegar con una mejor actitud ante el trabajo en el cual te estás encontrando porque esto te va a ayudar a salir adelante, te va a ayudar a salir de tu zona de confort y a que te puedan promover para algún proyecto que te durará aproximadamente tres años. Así que aplícate, ten una mejor actitud ante la vida, ante las circunstancias y vas a ver cómo a lo largo de esta semana esto se te recompensará. Para los que todavía no tienen trabajo, no te preocupes porque entre jueves y viernes empezarás a tener entrevistas y la próxima semana posiblemente estarás ya trabajando. Tu número de la suerte es el 745, tu color de éxito y prosperidad es el color amarillo y tu día de la suerte es el día martes. A ti cáncer, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que tú eres una persona de mucho valor, eres una persona que tiene mucha paz en su interior, así que esta semana estarás recobrando nuevamente tu salud. Estos problemas de salud por los cuales has estado atravesando han sido por cuestiones amorosas, así que no permitas que ninguna persona pueda afectar en tu entorno, pueda afectar en tu equilibrio emocional, mental y espiritual. Así que no te preocupes no te tomes las cosas tan a pecho, no te tomes las cosas tan personalmente, mejor analízate, date cuenta qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal y en qué es en lo que tienes que corregir para que evites que las cuestiones emocionales afecten tu salud. Eres una persona que todavía tiene mucha luz, que todavía tiene mucho brillo y vas a ver cómo a lo largo de esta semana estarás saliendo de esta racha emocional. En el amor, te dice el universo, ha llegado el momento de compartir. En esta nueva oportunidad amorosa en la cual te estás involucrando, ha llegado el momento de que compartas no tanto cuestiones económicas o cuestiones materiales, ha llegado el momento de que compartas las cuestiones emocionales. Date la oportunidad de amar a la persona con la cual te estás relacionando, date la oportunidad de disfrutar cada momento que estás viviendo con él o con ella y de igual manera así ayudarás a que él o ella se dé cuenta que también es importante que comparta todo lo que tenga contigo y vas a ver cómo vas a poder cimentar una relación que durará mucho tiempo y va a ser una relación de mucho amor, de mucha paz y de mucha comprensión. Para los que se encuentran casados o casadas, te dice el universo que esta es una semana de que vivas bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para tu pareja. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo no te preocupes, esta semana vas a ver que el universo está recibiendo la señal de que tú quieres, necesitas, anhelas volver a conocer a una persona que te haga vibrar, que te haga sentir y esta semana el universo te estará dando esa oportunidad, vas a ver que llegará a ti el amor indicado. En el momento en el que llegue no dudes, no dudes de abrirte emocionalmente, no dudes de compartir todo ese amor que tienes y que se te ha ido dando conforme ha pasado este tiempo de soltería. En la prosperidad te dice el universo ha llegado el momento de ser un poco más creativo. Si tienes un negocio ha llegado el momento de ponerle una creatividad, ha llegado el momento de poner algo maravilloso, darle un plus a ese negocio para que las cosas sean totalmente diferentes y la energía obviamente cambie y empieces a tener mayor ganancia, empieces a tener más clientes, empieces a tener más visión sobre tu negocio. Para los que se encuentran laburando en alguna empresa o prestando sus servicios en alguna empresa ha llegado el momento de que seas más creativo o más creativa en los proyectos que te están solicitando. Vas a ver que esto te ayudará a que te promuevan hacia un puesto mejor. Para los que todavía no tienen trabajo esta semana en el momento en el que tú seas más creativo en tus entrevistas laborales, en el momento en el que tú seas más honesto, más directo y en el momento en el que tú sepas acomodar tus ideas para poderlas externar hacia la persona que te está entrevistando, empezarás a tener esa apertura laboral que tanto has estado buscando. Yo te recomiendo que a todas las entrevistas laborales a las cuales asistas vayas vestido de color azul claro para que esto te dé mayor confianza, mayor seguridad y mayor credibilidad ante las personas que te están entrevistando. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y de prosperidad es el 476. El color para esta semana es el rojo y el amarillo en cualquiera de sus tonalidades y el día de éxito y prosperidad es el día miércoles. Para ti Leo vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que esta semana empezarás a tener como algunos dolores de cabeza si no es que ya vienes arrastrando como algunas migrañas, algún dolor intenso en la cabeza. Yo te sugiero que acudas al médico para que te den algún tratamiento para que puedan especificarte realmente qué es lo que tienes. Eso por el lado clínico, por el lado médico. Por el lado espiritual yo te puedo decir que estás muy tenso, estás bajo mucha presión, estás pensando muchas cosas y a nada le das solución. Así que ha llegado el momento de que te mantengas en paz, en tranquilidad, deja de pensar, deja de soñar en cosas que no le estás dando una solución o que no estás haciendo nada para que esto se cumpla porque entonces únicamente lo estás generando en tu mente y no le estás dando vida, no le estás dando respuesta y esto te lleva incluso a no poder dormir, a no poder descansar. Todas las ideas que tú tengas, todas las ideas que lleguen a tu mente es importante que empieces a darles como vida, que empieces a hacer algo para que esto se vaya solucionando o se vaya dando de la mejor manera. No te preocupes porque esta semana entre jueves y viernes empezarás a recuperar esa calma, esa paz y esa tranquilidad si sigues las sugerencias que te acabo de indicar. En el amor te dice el universo que eres una persona muy madura, eres una persona que sabe realmente qué es lo que quiere, qué es lo que tiene en esta nueva relación en la cual apenas comienzas, son dos personas maduras, son dos personas que ya vienen de relaciones muy lastimosas, que ya vienen de relaciones muy destructivas y que ahora no quieren esto en la relación. Entonces es muy importante que estés al pendiente de todos los foquitos rojos como lo que pasaba en las relaciones pasadas. Es muy importante que te des cuenta que cuando algo no te parece, que cuando algo no te está gustando, entonces pongas un pare o que puedas hablar la situación para que esto no se deje por asumido o por asentado y bueno, esto pueda causar algún problema o alguna dificultad en la relación. Eres una persona madura, estás saliendo con una persona que también ya tiene una madurez, así que va a ser una relación un tanto fácil, un tanto cómoda, pero es importante que estés al pendiente de todas las actitudes y de todas las emociones que día a día la relación te vaya dando. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que estás en el mero momento de vivir una relación de amor, de éxito, de prosperidad, son personas maduras, son personas de éxito, son personas que piensan realmente antes de actuar, así que esta será una semana en donde podrán hacer una alianza entre ustedes como esposos, se podrán asociar en algún negocio, podrán hacer alguna inversión que les va a arredituar a los dos las cuestiones económicas. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo que eres una persona madura, hoy entiendes que es muy importante amarte, respetarte, valorarte a ti posteriormente, a la persona que pueda llegar a tu vida. Esta semana estarás conociendo a una persona muy interesante, estarás conociendo a una persona, yo lo que puedo percibir es una persona que se viste de traje, es una persona un tanto joven o al menos de carisma jovial, es una persona muy inteligente, es una persona que te ayudará a tomar decisiones a lo largo de tu vida, así que si la llegas a conocer a lo largo de esta semana, escríbeme qué es lo que te pasó, qué es lo que, en dónde la conociste, cómo la conociste y vas a ver cómo será una relación maravillosa. En las cuestiones de la prosperidad, te dice el universo que hay grandes posibilidades de que esta semana sea de éxito y de prosperidad, tienes el camino libre, si tú tienes un negocio, desafortunadamente muchas competencias o personas que eran tu competencia ya no se están dedicando a lo mismo que tú, entonces tienes el camino libre, no cierres tu negocio, al contrario, ponle más ímpetu, ponle más energía, ponle creatividad, trata de levantarlo sin luchar, cuando uno lucha es porque las cosas no son para nosotros, tienes que dejar que las cosas se vayan dando, que las cosas vayan fluyendo, pero algo muy importante, pon de tu parte en la creatividad, remueve, mueve todos los lugares de tu negocio, los productos, los muebles, haz una limpieza a fondo y vas a ver cómo a lo largo de esta semana empezarás a tener mucho más economía en tu negocio, para los que están trabajando para alguna empresa o están prestando sus servicios, te dice el universo que esta será una gran semana en donde hay posibilidades de que te puedan ascender o que puedas tener un cambio de empleo, te va a llegar una oportunidad, no dudes, vas a estar como sondeando el terreno, pero no dudes de esta gran oportunidad que te llega porque esto te ayudará a ser un poco más estable en tu economía. Para los que todavía no tienen trabajo esta semana empezarán a llegar algunas ofertas, algunas oportunidades, aunque no vas a entrar a trabajar en esta semana, yo lo veo más o menos como en 15 días, pero esta semana empezarán a llegar oportunidades a tu vida, empezarán a llegar ofertas y bueno, en todo lo que se lleva el proceso de los trámites, esto te va a ayudar a que bueno, tomes una buena decisión en tu vida. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 229, tu color de éxito y prosperidad es el amarillo y el rojo en cualquiera de sus tonalidades. A ti Virgo, vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que esta semana estarás recobrando tu fuerza, tu vitalidad. Es muy importante que sigas al pie de la letra las sugerencias de tu médico o las sugerencias espirituales de las dos formas, principalmente las cuestiones médicas que eso es lo que ayudará a fortalecer tu sistema inmunológico y obviamente las cuestiones espirituales es una alternativa para que te puedas sentir mucho mejor. Yo te recomiendo que a lo largo de esta semana para fortalecer tu sistema inmunológico consumas mucha vitamina C naturalmente en la fruta, en la naranja, en algunos vegetales y esto te ayudará a fortalecerte y a sentirte mucho mejor a lo largo de esta semana. En el amor te dice el universo que no tienes por qué postergar tu felicidad. No tengas duda, estás iniciando una nueva relación y eso te causa alguna duda porque vienes de una ruptura, de una separación, de un divorcio o incluso de haber enviudado y estás teniendo algunas dudas de que tú crees que es muy pronto, que es muy rápido. Esto no es así. Tu felicidad no tiene tiempo, tu felicidad no puedes postergar una emoción o un sentimiento por alguna situación que acabas de vivir. Si tú crees que ya estás listo, lista o preparada para poder iniciar una nueva relación, no tengas duda. Lo importante es que aprendas a convivir, que aprendas a no hacer lo que hacías en las relaciones pasadas y que vayas lento, que vayas poco a poco para que puedas conocer a la persona con la que te estás relacionando y que también la persona con la que tú estás te conozca tal cual eres. Así que no postergues tu felicidad, no postergues tus emociones de amor porque el tiempo no perdona y el tiempo se va rapidísimo. Para las personas que están casados o casadas les dice el universo que esta será una semana en donde ustedes tienen que recordar el por qué tomaron la decisión de vivir juntos. No posterguen más su felicidad, déjense de chismes, no hagan caso a las personas externas de su relación porque lo único que quieren es afectarlos en la misma relación. Así que si tú tienes duda pregunta, si tú tienes que aclarar algo acláralo directamente con la persona con la que compartes tu vida, con la que estás viviendo, pero no hagas caso a las personas que están metiendo chismes, cizañas, envidia o están haciendo algunos comentarios que a ti te hacen dudar un poco de la persona con la que te encuentras. Tú puedes ser muy feliz con la persona con la que estás compartiendo tu vida, lo único que te hace falta es tomar la decisión y decidir que realmente quieres ser feliz con la persona con la que te encuentras. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo que esta será una gran semana en la cual necesitas salir, sal a divertirte, sal a conocer personas, no para que andes buscando una persona con la cual puedas tener una relación ya sea física, emocional o espiritual, sino que una persona tienes que salir a conocer, tienes que convivir, tienes que convivir con personas nuevas, te has estado sumergiendo mucho en las compañías del pasado y eso no te da nada, no te da algo nuevo ni en qué pensar ni en qué sentir, así que es muy importante que esta semana trates de salir a conocer más personas a tu alrededor. en la prosperidad te dice el universo no condiciones lo que te está llegando, no condiciones lo que tú estás ofreciendo si tienes un negocio, trata de especializarte en atención a clientes, las actitudes que tú tienes y que tus trabajadores por consecuencia también tienen son actitudes un tanto groseras, un tanto déspotas hacia las personas que llegan a tu negocio, ten mucho cuidado cómo tratas a las personas porque no te puedes sentir lo máximo tu negocio está bien pero si tú no cambias esta actitud vas a ver cómo a lo largo de esta semana empezará a bajar el rendimiento empezará a bajar incluso la clientela o los ingresos económicos. Si tú trabajas o prestas tus servicios en alguna empresa ten mucho cuidado recuerda que arriba de ti hay un jefe hay una jefa hay una persona que te dirige y si tú empiezas a condicionar o empiezas a poner trabas a esa persona que está arriba de ti lo único que vas a hacer es que vas a salir de la empresa y sin ni siquiera darte las gracias así que ten mucho cuidado con tus actitudes de ego con tus actitudes de poder con tus actitudes de yo soy porque eso te va a traer grandes grandes complicaciones en tus cuestiones económicas para los que todavía no se encuentran trabajando y están en busca de te dice el universo que no estés condicionando no puedes llegar a un lugar como si ya fueras un jefe o ya llegar a las grandes esferas tienes que empezar desde abajo y por qué no tienes trabajo porque en los lugares en donde te has encontrado en los lugares en los que has prestado tu servicio no te gusta que te manden no te gusta que te dirijan no te gusta trabajar en equipo y por eso termina saliendo de los lugares en donde te has encontrado trabajando así que ten mucho cuidado con tus actitudes si realmente lo que tú quieres es tener un trabajo estable necesitas cambiar estas actitudes y estas maneras de comportarte en tu círculo social en tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el 243 tu número es el 243 tu color de éxito y prosperidad es el blanco y el día de éxito es el día viernes para ti Libra vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad recuerda que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que no hay nada de que preocuparte porque esta semana empezarás a tener nuevamente el equilibrio físico, mental y espiritual que tanto has estado buscando tu salud empezará a mejorar tu salud empezará a florecer de una manera de luz te empezarás a sentir más tranquilo con mucha paz con mucha tranquilidad es muy importante que tengas mucho cuidado de tus emociones para que no permitas que nuevamente recaigas en alguna enfermedad principalmente en lo que es las cuestiones de gastritis colitis inflamación infecciones estomacales eres una persona muy emocional eres una persona que debes de tener mucho cuidado con las emociones que dejas que entren a tu ser en el amor te dice el universo que esta será una semana de mucha creatividad para las personas que apenas están empezando una nueva relación es muy importante que pongan esa creatividad que dejen salir ese humor que dejen ser realmente a la persona con la que te estás rodeando o relacionando que la dejes ser tal cual y que aprendas disfrutes de los momentos que estás viviendo para que puedan cimentar una relación de éxito prosperidad de amor y que sea una relación duradera para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una semana de mucha creatividad yo veo aquí que si ustedes no están pensando en tener familia o tener más hijos deben de cuidarse porque esta será una semana de mucha armonía de mucho amor de mucha diversión en la cual bueno pues entonces también la armonía el deseo el placer estará a flor de piel para los que se encuentran solteros o solteras te dice el universo que tu creatividad que tu manera de ser tu humor tu manera de poderte desarrollar o convivir con las demás personas te ayudará a que esta semana puedas conocer a una persona que quizá pueda ser el amor indicado para un muy buen tiempo en tu vida en la prosperidad te dice el universo que no hay nada de que preocuparse porque esta será una semana de éxito de prosperidad así tengas un negocio trabajes en alguna empresa o estés buscando trabajo va a llegar esta semana así que agradecele al universo abre los brazos extiende tus brazos recibe esta alegría recibe toda esta prosperidad que el universo te está enviando con mucha fuerza con mucha luz así que esta semana será de éxito y de prosperidad en tu vida en tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 673 tu color de éxito y prosperidad es el amarillo rojo y anaranjado en cualquiera de sus tonalidades y tu día de éxito y prosperidad es el día martes escorpión vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad recuerda que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que estás un poco triste estás pasando por emociones depresivas estás pasando por un periodo de tristeza de angustia de frialdad sientes que las cosas están muy complicadas no ves la salida y eso obviamente demerita tu estado físico mental y espiritual para que tú puedas recobrar tu salud a lo largo de esta semana es muy importante que empieces a ver qué es lo que te está afectando qué es lo que no te deja avanzar y si tú ya tienes algún diagnóstico clínico de alguna enfermedad detectada o de alguna posible enfermedad no te preocupes tienes que empezar a sanar tus emociones tienes que empezar a comer bien alimentarte mejor hacer ejercicio a tener una vida más tranquila más saludable y vas a ver cómo tu salud comenzará a mejorar a lo largo de esta semana en el amor te dice el universo que en esta nueva relación en la cual apenas comienzas te sientes muy triste te sientes muy desolado muy desolada porque no es lo que tú estabas esperando yo te doy un consejo ya no llores más ya no te entristezcas más ponle una pausa a esa relación date la vuelta y dale la vuelta a la página no quiere decir que busques a otra persona pero creo que no es el momento adecuado para que tú inicies una nueva relación porque está iniciando mal y obviamente esto no te dejará fluir y no dejará que sea una relación estable y duradera para los que se encuentran casados o casadas te dice el universo no tienes por qué estar sufriendo no tienes por qué estar llorando más si ya no hay nada más que hacer en esa relación lo mejor es terminar de una manera cordial de una manera agradable si todavía crees que hay algunas posibilidades de poder recuperar tu matrimonio o tu relación bueno pon las cartas sobre la mesa aprende a hablar con la persona con la que te estás relacionando con la que estás viviendo pongan los puntos bien en claros y si tú vas a perdonar alguna infidelidad o alguna traición ya depende de ti pero acuérdate que el que pega una el que traiciona una o el que traiciona en alguna relación una vez lo va a seguir haciendo una y mil veces así que es momento en el que te des cuenta realmente quién eres qué quieres y hacia dónde vas y qué es lo que esperas de ti como ser humano si lo que tú deseas es que te sigan traicionando ahí quédate pero si lo que tú deseas es tener una felicidad una paz y una tranquilidad yo creo que es mejor que le des una pausa a esta relación que le des la vuelta de igual manera y que empieces a ser feliz con lo que tienes con lo que eres y que te des la oportunidad de decir hasta aquí y no permitir más humillaciones o maltratos para los que se encuentran solteros o solteras te dice el universo no tienes nada de qué preocuparte no sufras porque no ha llegado el amor indicado pero ¿sabes por qué no ha llegado el amor indicado? porque tú mismo tú misma no lo quieres porque tú misma sigues aferrada o tú mismo sigues aferrado en el pasado sigues aferrado en esas emociones negativas que no te dejan brillar no te dejan estar en paz estable y por eso el universo no recibe la energía de que estás listo o lista para iniciar una nueva relación en la prosperidad te dice el universo que esta será una gran semana de florecimiento en tu trabajo te irá bien en tu negocio empezarás a tener un florecimiento para los que todavía no tienen trabajo posiblemente a lo largo de esta semana estarás llegando a algunas entrevistas que te favorecerán y la próxima semana ya podrás estar laborando en algún lugar en tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 383 tu día de éxito y prosperidad es el día lunes y el color para esta semana es el blanco y rosa así que disfruta de esta gran semana conócete aprende y dile adiós a lo que ya no te deja avanzar para ti Sagitario vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que estás muy bien estás pasando por un momento emocional estable tu armonía está equilibrada así que no tienes nada de qué preocuparte lo único que sí es importante que no te desapegues de tu poder superior es el que te está dando esa paz esa tranquilidad esa armonía por la cual estás viviendo continúa haciendo lo que estás haciendo en la cuestión física, mental, espiritual e incluso económico para que puedas estar estable en tus emociones no hay nada de qué preocuparse esta semana en tu salud en el amor te dice el universo que hay grandes posibilidades de que esta semana realmente encuentres el amor indicado para los que se encuentran solteros para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una gran semana de poder limpiar el panorama emocional de limpiar el panorama amoroso en el cual estás viviendo por el cual estás atravesando así que será una gran semana de reconexión con tu pareja con tu ser interior y con la persona con la que estás compartiendo tu vida para los que apenas se encuentran en una relación te dice el universo que hay grandes posibilidades de que sea una relación maravillosa así que date la oportunidad de que te conozca tal cual eres y que de igual manera la persona con la que te estás relacionando se dé la oportunidad de que la conozcas tal cual es en la cuestión económica te dice el universo que si tú estás prestando tu servicio para alguna empresa o estás trabajando para algún lugar ha llegado el momento de que cierres ese ciclo puedas buscar una mejor oportunidad y que te alejes de ese lugar para los que tienen algún negocio de igual manera ha llegado el momento de darle un giro de 360 grados al negocio para poderlo mejorar para poderlo renovar y hacer una gran apertura para los que todavía no tienen trabajo te dice el universo no es por ahí no es por ahí por donde tú estás buscando ahí no vas a encontrar absolutamente nada tienes que irte hacia otros rumbos hacia otros lugares hacia otro tipo de trabajo y vas a ver cómo a lo largo de esta semana estarás teniendo un gran trabajo o la oportunidad laboral que tú has estado buscando en tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 267 tu color para esta semana es el color verde y el día de éxito y prosperidad es el día martes a ti Capricornio vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que no hay nada de que preocuparse porque esta semana estarás recobrando tu salud física mental y espiritual te recomiendo únicamente que mejores tu alimentación que tomes suficiente agua que trates de mantenerte tranquilo en paz y en armonía con lo que te rodea en el amor te dice el universo que es una semana de mucha participación en esta nueva relación en la cual apenas te encuentras es muy importante que participes que escuches que puedas también externar tus opiniones y que no sea nada más lo que tú quieres ser o decir o hacer que también la otra persona pueda participar en las decisiones que se tomen a lo largo de esta semana en la convivencia para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que será una semana de mucha participación será una semana de unirse en equipo para que puedan salir adelante de las cuestiones económicas materiales físicas que se presentarán a lo largo de esta semana para los que se encuentran solteros o solteras te dice el universo que es importante que te relaciones en otro círculo de amigos o de conocidos para que puedas tener un poquito mayor de apertura hacia otras personas que puedan estar a tu alrededor en la prosperidad te dice el universo que esta semana estarás tomando nuevamente el control de tu economía si tienes un negocio no te preocupes porque esta semana empezará a fluir nuevamente la economía los clientes nuevos las ventas empezarán a regresar clientes que hace mucho tiempo no acudían a tu negocio así que no tienes nada de qué preocuparte si estás trabajando o prestando tu servicio en alguna empresa esta será una semana en donde tomarás nuevamente el control y la empresa tu dirigente tu jefe o las personas que están arriba de ti sabrán realmente quién eres y serás tomado en cuenta para los próximos proyectos si todavía no tienes trabajo te dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte a lo largo de esta semana estarás tomando el control nuevamente de la cuestión laboral o empresarial en tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 473 tu día de éxito y prosperidad es el día martes y tu color de la suerte es el azul y el blanco para ti acuario vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que esta semana estarás teniendo una nueva visión ya te diste cuenta que no es importante y no es válido aferrarse a las emociones del pasado así que deja que las cosas fluyan empieza a conocer a personas totalmente diferentes empieza a relacionarte en ámbitos totalmente diferentes a los que estabas acostumbrados para que puedas tener una emoción una sensación totalmente diferente y tus emociones puedan estar equilibradas y tu salud pueda mejorar en cuanto a las cuestiones del ánimo para las personas en el amor te dice el universo que si te encuentras casado o casada será una semana en donde podrás comprender a la persona con la que estás compartiendo tu vida empezarán a tomar grandes decisiones porque ustedes ya han tenido una madurez han pasado mucho tiempo juntos y ya han llegado a conocerse realmente y saben que es lo que quieren y que es lo que esperan de la relación así que será una semana maravillosa para los que se encuentran solteros o solteras te dice el universo que has encontrado una madurez has llegado a conocerte realmente tal cual eres y el universo acaba de recibir esa señal y vas a ver como a lo largo de esta semana te estará enviando al amor indicado a tu vida para los que apenas se están encontrando en una relación o no están teniendo una relación con una persona que llevan muy poquito tiempo la madurez que ustedes tienen de sus relaciones pasadas los ayudará a consolidar esta nueva relación y será una relación duradera de éxito de amor y de prosperidad en la prosperidad te dice el universo que esta semana es muy importante que le des un giro totalmente a tu negocio que te muevas de lugar ha llegado el momento de cambiarse de lugar a lo mejor en el lugar en donde te encuentras no te está redituando tanto la renta se ha vuelto muy cara o muy comprometedora y has tenido o has pensado en cambiarte a algún otro lugar no lo dudes más es una muy buena opción y esto te ayudará a recuperarte prontamente antes de que termine el año para los que están trabajando en alguna empresa esta semana estarás teniendo un cambio de empresa te estará llegando alguna oferta o te estarán cambiando hacia algún otro lugar o incluso tu mismo lugar de trabajo lo estarán remodelando lo estarán cambiando esto te ayudará a tener algún ascenso a que los jefes o los directivos te puedan ver tu trabajo y bueno puedan tomarte en cuenta en tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 598 tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles y tu color para esta semana es el anaranjado para Pisces vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que no tienes nada de que preocuparse estás en una transformación estás en una renovación a lo largo de esta semana empezarás a retomar nuevamente las fuerzas el equilibrio que estás necesitando o buscando únicamente cuídate de los cambios bruscos de temperatura en el amor te dice el universo estés iniciando una relación estés estés casado o casada o te creas soltero como lo dices ten mucho cuidado con las infidelidades no juegues con las emociones de los demás date la oportunidad de realmente vivir para una sola persona cuando estés en una relación porque a lo largo de esta semana te estarán descubriendo así que no juegues con las emociones de las personas evita las relaciones triples o evita estar en una relación y estar engañando a alguien más porque eso a ti no te va a dar una estabilidad ni emocional ni física ni de salud así que ten mucho cuidado conjugar con las emociones de los demás recuerda no hagas lo que no quieras que te hagan y en tu prosperidad bueno pues es una semana de concluir ha llegado el momento de que concluyas la estrategia con la cual te estás conduciendo en tu negocio de igual manera esta semana estarás saliendo del lugar en donde te encuentras trabajando pero no te preocupes porque está saliendo porque ha llegado una nueva oportunidad en tu cuestión laboral así que disfrútala enfréntate a este nuevo reto concluye deja las emociones del pasado y empieza a disfrutar lo que el universo trae para ti en estas nuevas emociones en tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 873 tu color para esta semana es el azul en cualquiera de sus tonalidades y tu día de éxito y prosperidad es el día jueves espero te haya gustado tu horóscopo semanal el día de hoy yo te recomiendo que para cortar toda esta energía negativa te vistas de los colores que se te sugirió en tu horóscopo pero que también te realices por lo menos tres días seguidos un baño de agua de ruda con sal esto te ayudará a cortar toda la energía negativa y al cuarto baño te puedes realizar un baño de rosas blancas rojas o amarillas con un poquito de miel y canela esto te ayudará a contrarrestar toda esa energía negativa que se ha ido y regresará a ti el amor el éxito la prosperidad espero que te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima más